... Aquí estamos hasta en la sopa, hoy le tenemos aquí a una gran invitada que nos ha venido desde Zaragoza. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí en el plató y compartir contigo el programa hoy, José Ángel. Muy bien, muy bien. Oye, pues a ver qué receta has traído, a ver cómo lo haces, a ver cómo te organizas y yo intentaré ayudarte lo más posible. Bueno, seguro que has sido un ayudante estupendo, un privilegio. Pues hoy vamos a preparar espaguetis al pesto con tomatitos cherries confitados. Es el clásico plato italiano, pero vamos a reinventarlo un poco. En este caso vamos a utilizar espaguetis sin gluten, que son de arroz integral, pero bueno, podemos utilizarlos de maíz, de quinoa o de lo que se quiera. Y el pesto, en vez de prepararlo con queso parmesano o con otro tipo de queso rallado, en este caso vamos a usar gomasio para la textura del granulado y el sabor, que queda muy sabroso en vez del queso. Y el gomasio es una mezcla de sésamo tostado con sal. Es una alternativa muy saludable a los lácteos y que tiene mucho calcio. Se puede encontrar en los supermercados o incluso podemos hacerlo nosotros en casa. Y luego en vez de piñones vamos a usar anacardos crudos. Y para aportarle la cremosidad a la salsa vamos a utilizar crema de arroz. Es crema de arroz parecida como una nata, pero vegetal. También tenemos aquí el ajo, que utilizaremos la sal, que hemos traído sal integral. En vez de sal refinada, pues una sal con muchas más propiedades que la clásica refinada. La albahaca es la reina del plato. Y para los tomatitos, aquí los tenemos, utilizaremos el orégano como especia para aromatizar. Un poco de pimienta, aceite y para confitarlos en vez de azúcar vamos a utilizar melaza de arroz. Así también sin refinar y pues un plato más pensando, los estómagos más sensibles y muy rico para todos. Y bueno, ya está. Es muy sencillo y así que cuando quieras nos ponemos. Pues si te parece, vamos a empezar con los tomates cherries porque es como lo que más le cuesta, ¿vale? Porque hay que meterlos al horno, entonces vamos a ponerlos aquí. ¿Qué vas a poner todos? Sí, los ponemos todos. Los tomates se menguan mucho en el horno, entonces aquí ahora parece que tenemos mucho, pero vamos a ponerle primero la sal. ¿Vale? Le ponemos un chorrito de aceite. No necesita mucho porque luego ellos sueltan su jugo en el horno. Además como los vamos a poner más fuertes para que se hagan rápido, sueltan su jugo que incluso si queremos luego podemos añadírselos a la pasta. ¿Has dicho que es? Esto es pimienta negra. Vale. El orégano. Que es otra especia muy utilizada en todos los platos italianos, sobre todo en las salsas de tomate y combina muy bien con una cucharita, combina muy bien con el pesto. ¿Veis la melaza? Esto también es fácil de encontrar. Es como una miel, lo único que también es una alternativa más saludable que la miel, ¿no? Para las personas que no pueden tomar azúcar ni dulces. Ah, qué bueno. Y es muy fácil de encontrar. Ya os digo que yo lo he sustituido por el azúcar. Pero bueno, incluso podemos ponerle miel si queremos. Pero también lo podemos encontrar así en tiendas en herbolarios, que ahora son como supermercados. No sé si tienes costumbre de ir, pero... No tenemos costumbre, pero deberíamos de tener un poco más de costumbre para conseguir todos estos productos. Es una maravilla, ¿eh? Entras ahí y es como un mundo... Para la gente dialética, etcétera, etcétera. Sí, 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 o sea, es una maravilla. Bueno, ya tenemos el horno que lo hemos puesto a para calentar a 180 grados. Y ahora, si me ayudas, lo abrimos y... Lo ponemos con calor arriba y abajo. Sí, ya sale... Ya sale, ¿no? Sí. Y le vamos a subir la velocidad a 200... Vamos a ponerlos a... ¿2,25? Sí, a 2,25. Y así se nos harán más rápido. Vale, vale. Bueno, eh... Siguiente paso. La pasta es lo último que vamos a... Vamos a subirlo un poquito más para que nos comience a hervir. Vale, sí, lo tapamos. Y si te parece, vamos a ponernos con el pesto porque la pasta se hace muy rápido. Entonces, vamos a ponernos a preparar la salsa. Oye, una cosa. Te voy a hacer una preguntita. Bueno, pregúntame. Oye, ¿esta afición a cocinar de dónde te viene? ¿Cómo? Es que te veo tan joven y hay muy poca gente joven que cocina, que... No sé, que salsea en la cocina, ¿eh? Bueno, pues si te digo la verdad, yo soy una persona que he tenido mucha suerte y que en mi casa desde muy pequeñita he estado metida en la cocina en los fogones. Y mis abuelas han sido dos grandes cocineras y también mis padres. Y es una manera muy buena de introducir a los niños ya desde pequeños en la cocina y después dejarles trastear, cortar o darle vueltas a las cosas. Y así empezó un poco mi afición. Y pues luego, pues buscando alternativas más saludables a los platos clásicos. Porque, bueno, pues yo tengo el estómago un poco sensible. Entonces eso me ha hecho investigar e involucrarme más. Has empezado más o menos pensando en ti. Claro. Lo que tienes que tomar, cómo tienes que preparar. A mí me gustan muchos platos, pero buscarles una alternativa más saludable para que sienten bien. Y muy ricos, ¿eh? O sea, hay muchas variaciones como es este plato que ya verás que vamos a probar. Y que, bueno, salvando la distancia, no digo mejor que la receta original, pero que son alternativas muy buenas. Qué envidia me das, de verdad. Y la gente que nos está viendo, que te copien, que te copien estas ganas de cocinar, de cocinar de diferentes maneras. No sé. Sí. Qué envidia sana me das. Y no tener miedo a cambiar las recetas. Que a veces vemos una receta y decimos, ay, pues es que tenemos estos ingredientes y me falta esto y me falta lo otro. Claro. No, pues un poco apañarse con lo que uno tiene y buscar lo que también uno puede comer o las alergias. Oye, ¿cómo huele? Sí, bueno, es que la albahaca... Yo también animo a tener vuestra plantita de albahaca en casa, si me ayudas a partirlas. Tú manda y yo te obedezco. Además, bueno, ahora ya se acaba la temporada de la albahaca, pero en verano yo animo a tener tu plantita en el jardín o en tu terraza. Y así poder utilizar tanto la albahaca, el orégano, el perejil y utilizarlo en todas las recetas. Que al final las hierbas aromáticas también son muy buenas porque aportan un toque a la comida muy fresco y también son muy saludables. Oye, la albahaca, yo alguna vez he oído que suelen poner en la puerta principal de la casa para que no entren las moscas, para que no entren los mosquitos, no sé. Sí, es que... ¿Sí es así o no? Sí, hay dos tipos de albahacas. Está la albahaca que es la que ahuyenta los mosquitos y luego la albahaca de cocinar, que es una hoja más grande, es más de este estilo y más gruesa y es pues la que aporta más sabor. Y luego está la... Sí, sí, es que bueno, ya a mí yo la huelo y ya me huele a pesto, ¿no? Y luego está esta, la albahaca de cocinar, que tiene un sabor pues como más completo yo creo que para los platos. Pero sí. También incluso podríamos hacerlo con albahaca seca, ¿eh? Si no tuviésemos albahaca natural. La cuestión es que dé aroma. Sí, sí, aromatizar. Vale, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos... Vamos a bajar un poquito el agua que ya nos hierve. Aquí tenemos la albahaca. Ahora vamos a ponerle los anacardos. Aquí en vez de los piñones vamos a partir los anacardos que son crudos. También una alternativa al piñón que a veces es muy complicado de encontrar o... Y al anacardo, por suerte, lo podemos encontrar en... ¿Cuánto echas más o menos? ¿Qué cantidad? Pues echamos un puñadito como la mano, así. Vamos a utilizar estos. Toma, pues me ayudas a partirlos. Vamos... Si me echas todo, tendré que hacerlo yo todo. No repartimos, ¿no? Claro. Ay, Dios mío. Pues qué bien. ¿Y a ti te gusta la pasta, Joséán? ¿Cómo comes...? Me encanta. Qué bien, qué gusto. La pasta me encanta. Sí. La verdad que sí. Pues ya verás cuando pruebes este plato. Porque la pasta sin gluten, ya no solamente para las personas que tienen intolerancias o que no pueden comer, sino ya para que compartidas más la vida, ¿verdad? Claro, hay que compartir la vida, hija. Ya también para personas que a veces dicen, ay, que no suelo comer mucho pasta porque me llena o porque parece como que si como mucha, luego me siento muy lleno. Bueno, pues la pasta sin gluten es también perfecto para esas personas, ¿no? En mi casa yo no puedo comer gluten, pero ya todos comemos de la misma porque es que no se nota diferencia en muchas de ellas. Oye, cocinar sin gluten yo creo que es muy complicado, porque a nosotros, a nuestro restaurante, nos viene gente y, claro, nosotros intentamos independizarnos un poco con el pan, por ejemplo, ¿verdad? Porque a mí me han solido decir que es complicado porque puede haber contaminaciones cruzadas, entonces, ¿qué tenemos que hacer los restaurantes? ¿Poner una segunda cocina o qué hacemos? Es muy complicado. Claro, pues complicado. Yo entiendo porque por parte de las personas que no comen gluten, tienen como esa exigencia de jovar, pues podríais poner... Pero yo entiendo que es complicado, porque además está la intolerancia al gluten, que es que no puedes comer gluten, pero la contaminación cruzada no te afecta y luego está la celiaquía. Entonces, es complicado. Tiene que ser, tiene que ser. Bueno, José, vamos a poner... Hemos puesto el gomasio, también porque lo vamos a batir ahora, que era el sésamo con sal. Sí. Y vamos a poner medio diente de anjo, pero yo le he quitado el griñón o como se llama en Italia el alma, porque... Para que no repita. Para que no repita. Y también queda como más ligero, aunque tiene sabor, pero luego no se queda ese sabor en la boca. Así que le hemos puesto el medio diente de ajo y... ¿Qué le vamos a echar más? Vamos a poner aceite para poder batir. ¿Qué cantidad? Pues como unos 100 mililitros o... También vamos viendo, es mejor poner un poco y luego... Sí, y luego si hay que añadir, se añade. Sí, y esto tenemos que batirlo. Vamos. Si quieres ir batiendo, es como si fuese una mayonesa, ¿no? Así, pues poco a poco y se va trabando... Y así yo voy viendo lo que... Muy bien, vamos a ver unos mates en el horno... Hay que batir mucho, como hay que hacer. Sí, hay que batir y ir removiendo como si fuese una... Una mayonesa y vamos revolviendo. Atiendo y removiendo. Estupendo. Maestro parrillero y maestro del pesto también, ¿eh? Tenemos que hacer de todo, hija mía. Pues claro. Es que... Además es que el pesto es un aliño estupendo, ya no solamente para la pasta, sino para los arroces, para las carnes, también como salsa. Es un aliño estupendo. O sea, te invito a ponerlo como aliño... Hace falta más aceite, ¿no? ¿Cómo lo ves? Vamos a echar un poco de aceite más. Por eso te lo digo, creo... A ver... ¿Ves? Está mejor ahora. Sí, está mejor. Y vamos a ir poniéndole la leche. Voy a utilizar... Vamos a ponerle un poco más de gomasio. Porque en vez de ponerle sal, le ponemos el gomasio y la sal ya va dentro de él. El gomasio se hace por si en vez de comprarlo queremos... Nos animamos a hacerlo en casa. Son siete partes de sésamo tostado por una de sal, ¿vale? Y normalmente es un condimento japonés, de origen japonés. Y se utiliza como... ¿Sabes el típico mortero que tenemos aquí? Sí, sí, sí. Bueno, pues es como un mortero japonés y se utiliza para hacer el gomasio. Y de verdad que para salar es estupendo. Un poquito más de leche, ¿o no? Sí, ahora vamos a ponérsela que aún no se le hemos puesto. O de aceite, te quería decir. Le ponemos como unos... Sí, eso lo va a... Unos 100 mililitros de... Sí, eso lo va a aligerar. Sí, y lo va a hacer mucho más cremoso. Sí. Además, lo bueno que tiene el pesto es que aguanta muy bien en la nevera, ¿sabes? Podemos guardarlo y luego añadírselo a otros platos. Es un plato que encanta, ¿eh? Yo cuando tengo celebraciones o cumpleaños y somos mucha gente en casa y quiero ir a lo seguro, la pasta del pesto la suelo preparar. Muy bien. ¿Ves? Como ya se va haciendo como una cremita. La crema esta de arroz parece una textura que tiene como de yogur, pero es como un sustituto a la nata también, porque hay lugares de Italia, en el norte, que en vez de hacer el pesto solamente con aceite, le ponen la nata para hacerlo más cremoso. Mientras terminas de batir, voy a ir echando la pasta, si te parece, José Ángel. Bien. Y así, vamos aquí, la vamos a ir cociendo. La sal no se la ponemos desde el principio al agua, sino que se la añadimos después, una vez que la pasta esté completamente dentro y hirviendo, ¿vale? Es como rigurosamente se hace en Italia. ¿Cómo lo ves? Hay que triturar más. Yo lo veo así, bien. No, no vamos a triturar más. ¿Lo dejamos así? Sí, lo dejamos así. Espera un poco. Estupendo. ¿Ves cómo huele? Además, ya la emulsión del ajo con el aceite. Espera, voy a coger esta. Sí. Bueno, mira, toma mejor esta. Sí. Que se lleva el dulce. Como es la pasta sin gluten, hay que controlarla un poco más, porque si no se nos pueden pegar los espaguetis. Vuelta, vamos a ponerle el tiempo. Vamos a ponerlo ocho minutos. ¿Y ya? Sí. Vamos a intentar que se queden al dente. ¿Tapamos o no? No, no tapamos. Lo dejamos al descubierto y ahora vamos a echar la sal de la pasta. Vale, intentamos que la pasta se quede al dente, porque luego con la salsa y un poquito de agua de la cocción, cuando vayamos a escurrir la pasta, guardaremos un poco de agua de la cocción. Para luego terminar de emulsionar la salsa. Muy bien. Bueno, ¿ves? Tenemos aquí la salsa, que luego la rebajaremos con un poco de agua de la cocción, que reservaremos. Y aquí la tenemos perfecta. Curiosidad. Mira a ver cómo está, a ver si le falta... ¿Cómo está? ¡Qué bueno! ¿Está en el punto? ¿Necesita algo más? Igual tiene un poquito, para mí, igual demasiado de sal. Demasiado de gomasio. Bueno, pero luego con la pasta, que no la hemos salado mucho... ¡Qué sabor a frutos secos! Sí, por... bueno, el anacardo crudo le da como saber un poco a leche, que es lo que aporta el anacardo, y luego el tostado del sésamo. ¡Qué maravilla! Ya verás. No os hacéis sin idea, ¿eh? ¿Qué sabor tiene? Esto es que no se puede explicar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la cámara transmite mucho, ¿eh? Que a veces, ya simplemente de verlo, ya te huele. Así son los sentidos que unos transmiten a otros. Sí. Vamos a ver. Bueno, Joséán, pues ahora vamos a apartar un poquito el agua, como hemos hablado, para reservar por si queremos usarla para añadirla a los espaguetis y que nos quede más suelta la salsa, ¿vale? Vale. Que a lo mejor luego no hace falta, pero bueno, así ya la tenemos reservada. Aquí el agua. ¿Suficiente? Suficiente, más que suficiente. Y apagamos el fuego y vamos a escurrir. Si me ayudas, si me sujetas el... Vale. Espera. Muy bien. Cuidado no te queme. Estupendo. Ponme aquí encima el escurridor. Muy bien. Ahora volvemos aquí al fuego. Ponemos la pasta. Vamos a echar los espaguetis. Y no vamos a volver a encender el fuego, porque con el calor residual... Sí. Es una cucharita. ¿Ves? Vamos, aquí tenemos la salsa. Vamos a poner así. Vamos aquí. Luego guardaremos un poco de salsa, porque en el plato le pondremos como la parte de arriba para culminar. Vale. Un poco como para decorar. Estupendo. Vale. ¿Ves? Que cremosos. Estupendo. Qué buena pinta tienen, ¿eh? Sí. Y huelen. Ahora que se ha puesto la pasta con la salsa, vamos a coger un platito. Lo ponemos por aquí y así emplatamos. Fenomenal. Mira, no sé si sabes este truquito, pero para que nos quede la pasta como en forma de nido, vamos, cogemos los espaguetis con el tenedor y con ayuda del cucharón, los pinchamos y le damos vuelta. Entonces, vamos así y ponemos la montañita. ¡Qué bueno! La verdad es que queda muy bien, ¿eh? Sí. Es una manera de que quede más limpio el plato. Y vamos a sacar, apagamos el horno y vamos a sacar los cherries. Los tomatitos que también huelen, que alimentan. Cuidado que quema. Ten cuidado, ¿eh? Ya los saco yo. Bueno, y como podéis ver, han sacado todo su jugo. Vamos a tirar esto de aquí. Vamos a tirar una cuchara del pesto. Y los tomatitos. ¡Qué pinta tienen los tomates! Sí, es que quedan como muy reducidos, ¿ves? Porque almenguado, lo teníamos lleno, pero almenguado, pero le dan un toque muy bueno y de color a la pasta. Ahora cogemos otra cucharita y bueno, vamos a poner un poquito del pesto encima. Vamos a aprovechar un poco del jugo. Sí, sí, que le tiene que aportar un montón de sabor ese jugo. Sí, porque ha soltado la melaza con el aceite y la propia aceite del tomate. Y bueno, pues... Y las especias que has echado. Sí, 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 el orégano. Así que, bueno. Un plato muy rico y muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo de preparar y muy resultón. Y apto para toda la familia y qué bueno. ¿Sabes lo que le pondría yo? No me hagas ni caso, que está perfecto. Ajá. A ver, ¿qué le pondría yo? Un poquito, una ramita de orégano. O la propia albahaca. O la propia albahaca. O la propia albahaca. Una hojita verde. Sí. Le daría un toquetito. Sí, le daría mucho color. Qué pena que no nos hayamos reservado una. Pero esto ni los profesionales lo hacen tan bien. No hay tanto mérito, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo sí que estoy agradecidísima de haber podido venir al programa y de cocinar contigo, que ha sido todo un privilegio. Oye, pero una chica tan joven que nos haga este plato, eso es de 10. Bueno. Eso es de 10. Muchísimas gracias por pasar un rato súper agradable contigo. Pero seguro que la gente va a coger buena nota de este plato. Seguro que sí. Sí, eso es lo que intento. Pues eso es lo que hay que hacer. Y a ver si la gente se anima un poquito, como tú, tan joven, que te has animado a venir. Sí, por favor, ¿eh? Ahí en pantalla, en la parte inferior, aparece el número y el contacto. Así que sí, animo a todos los que nos estéis viendo a venir al programa, que es una experiencia maravillosa y todo un lujo. Pues ahora vamos a probar, vamos a degustar esto, que tiene que ser una maravilla. Muchas gracias. Hazlo sonar. No, 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 no. ¿Tú primera? No, no, por favor. Joder, madre mía. ¿Qué pinta tiene? A ver. Ahí no quería hacer eso. Que sí, hombre, que el plato hay que mezclarlo. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Exhalo. ¡Gracias por ver el video!